El Hombre Araña va a tener las manos llenas cuando Spider-Man sin camino a casa llega a los cines, con un montón de viejos villanos que se abren paso en el UCM, buscando la manera de eliminar a Spider-Man de este universo. Uno de los principales villanos en los que se centró gran parte del marketing ha sido el Dr. Otto Octavius, también conocido como Doc Ock, es decir, la versión de la trilogía original del Hombre Araña de Sam Raimi. Y viejo, ¿qué versión para traer de vuelta a la gran pantalla? Sin duda, él es un ícono. Sin embargo, es solo una de las toneladas de versiones diferentes del personaje que han aparecido a lo largo de los años. Así que, sabiendo que hay una tonelada de ellos por ahí, ¿por qué no clasificarlos? Eso es exactamente lo que voy a hacer en este video. Voy a echar un vistazo a un pequeño grupo que creo que son los más notables de los cómics y desglosar cuál de ellos podría ser el más poderoso de todos. Dicho todo esto, ¡empecemos ahora mismo! Empecemos esto con una versión de la que incluso los guionistas de los cómics parecen querer que nos olvidemos. Aunque técnicamente sigue activa dentro de la continuidad principal del 616, casi nunca suele aparecer, aunque últimamente ha estado rondando por ahí solo un poco. Durante el evento de la saga del clon, el Dr. Otto Octavius fue eliminado por Kane. Después de su muerte, una antigua alumna suya, Carolyn Trainor, dio un paso adelante, usando un conjunto de brazos robóticos como su antiguo mentor. Adoptó el nombre de Dr. Octopus en su honor con la esperanza de continuar su trabajo. A mediados de los 90 se enfrentó con frecuencia a la versión de Ben Riley del Hombre Araña, aunque al igual que su predecesor, nunca se impuso por encima de la telaraña. Con el tiempo, Trainor participó en los intentos de resucitar al Dr. Octavius, que finalmente resultaron ser muy exitosos. Una vez recuperado, dejó de lado los brazos metálicos y el manto de Doc Ock, convirtiéndose en Lady Octopus. A partir de ese momento, ella empezó a pasar a un segundo plano, a jugar un papel secundario con otros personajes de Marvel, trabajando junto a villanos como Escarabajo, Wittre, Kindred y, por supuesto, el propio Doc Ock. Sin embargo, este personaje parece que inspiró a otra versión mejorada del Dr. Octopus, de la que hablaremos más adelante en el video, así que, aunque solo sea por ese motivo, tiene un lugar en esta lista. Además, quiero decir, ¡mírenla! Su diseño es tan de los 90 que es fantástica. Este personaje también demuestra que las imitaciones baratas no son tan buenas como las originales. Luke Carlyle era un talentoso ladrón y estafador que, de alguna manera, consiguió ascender en la escala de Industrias Nexus durante relativamente un corto periodo de tiempo. Eventualmente, se acercó a Octavius y le convenció para que trabajara para ellos, afirmando que podría ayudarle a volver a ser un investigador de pleno derecho nuevamente. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que Carlyle hizo que sus subordinados estudiaran y robaran la tecnología de Octavius, que tomó y mejoró utilizando tecnología moderna y dos brazos robóticos adicionales, convirtiéndose en el tercer Dr. Octopus. Octavius no se lo tomó muy bien, así que, en lugar de solo quedarse quieto, como harían algunos, decidió juntarse con su archienemigo, el Hombre Araña, y fueron por Carlyle. Y terminaron destrozándolo completamente, con Oak abriendo su nuevo y elegante traje, permitiendo así que el Hombre Araña lo llenara de telarañas, logrando cerrarlo efectivamente. Honestamente, este tipo y la última entrada probablemente podrían ser intercambiados, simplemente por el hecho de que Lady Octopus duró significativamente más. Sin embargo, a pesar de esto, el traje de Carlyle es técnicamente más impresionante, y como se supone que esto es una clasificación de lo poderosos que son, supongo que él tiene que ir aquí. Pero oigan, aunque yo soy el que hace este video y podría torcer las reglas para ponerlo más abajo, lo pongo en este lugar. Sin embargo, no estoy contento con ello. ¿Ustedes lo estarían? Bien, sé que esta no es exactamente la entrada más seria de esta lista, pero no había manera de que no incluyera a la versión animal del Doctor Octopus en esta lista. Y no, no me refiero al Octopus que fue irradiado hasta el punto de obtener un intelecto de nivel de genio. Y sí, eso fue algo que ocurrió en los cómics. Ya lo dije y lo seguiré diciendo, los cómics son raros, chicos. En realidad me refiero al Doctor Octopus y Cat. De la Tierra 8311, un enemigo que pertenece al universo de Spider-Ham. No se sabe mucho de este juguetón felino, ya que no se le ha dado mucha cobertura en los cómics. Lo que sí sabemos es que es un miembro de los Swinester 6, junto a Mistyrep, Buzzard y Electro, San Manati y Green Glover, lo cual es el grupo de nombres de villanos más fantásticos que he oído en toda mi vida. A nivel de poder, parece estar a la par con la versión original del Octopus que conocemos. Es un genio que tiene un conjunto de tentáculos robóticos que utiliza para fines nefastos. ¿Qué más necesitas? Y además, es un gatito absolutamente adorable. ¿Y a quién no le gusta un gato adorable? Esa es una buena razón para incluirlo en esta lista. Bueno, no, pero lo voy a hacer de todos modos, porque creo que cuando saque las garras, podría vencer a los anteriores sin problemas. Les daría un poco de fiebre de arañazos de gato a la antigua. Y sí, entiendo completamente que eso fue una metáfora para otra cosa. Pero, continuemos. ¿Qué pasaría si los acontecimientos del universo Marvel ocurrieran como cabría esperar, excepto que ocurrieran cientos de años antes? Bueno, esa fue una pregunta que se respondió en el breve arco de cómics Marvel 1602. Este arco nos mostró una versión de las cosas en la que algunos de nuestros héroes y villanos favoritos fueron cambiados para adaptarse al mundo preindustrial. Incluidos entre ellos estaba el varón italiano Víctor Octavius, un hombre que sufría la peste bubónica. En un intento de encontrar la cura comenzó a inyectarse a sí mismo sangre de pulpo. Esto funcionó, pero también lo transformó en un retorcido y deformado híbrido entre humano y pulpo. Lo cual es en absoluto la forma en que funcionaría, pero está bien, solo hay que aceptarlo. A medida que Víctor mutaba más y más, su mente empezó a romperse por completo. Llegó hasta el punto de que, cuando logró alcanzar su forma final, él realmente empezó a creer que esa forma era la forma superior de vida, y después atacó a varias personas, hasta que un veterano, Hank Pym, lo pisara, acabando con su vida. Básicamente, esta versión de Octopus es bastante similar a la versión normal, excepto que, en lugar de tener tentáculos mecánicos, eran orgánicos, lo que viene con sus pros y contras. Sin embargo, independientemente del nivel de poder de esta versión, gana fácilmente como probablemente la versión más perturbadora de Octopus en esta lista. Sin duda alguna, solo mírenlo. Absolutamente me encanta el juego del Hombre Araña en PlayStation 4. Es la única razón por la que me compré una en primer lugar. Normalmente juego mucho más en PC, aunque no me opongo las consolas de ninguna manera. Además de tener una de las mejores jugabilidades de cualquier juego de superhéroes, este videojuego también nos mostró una versión fantástica del Dr. Otto Octavius. Al principio de la historia, vemos a Otto tal y como era antes de volverse realmente loco, como un científico idealista que quería cambiar el mundo para mejor. Sin embargo, después de que le quitaran el trabajo de su vida, se dedicó a una vida de crimen, convirtiéndose en el Dr. Octopus que todos conocemos y amamos. Es más o menos parecido a la versión original de Octopus. Las mismas habilidades y todo. La mayoría de los cambios entre él y Octopus normal de los cómics se reducen a algunas mejoras más prácticas en su traje. Por ejemplo, sus brazos robóticos, que parecen compartir algunas claves de diseño con la versión de Sam Raimi. Aunque son similares, creo que estos brazos podrían ser más amenazantes. Son demasiado puntiagudos. Sin embargo, esta versión se gana este lugar en la lista puramente por el peso emocional que aporta a la historia. En serio, aunque esté arrasando todo a su alrededor, infectando toda la ciudad con un virus mortal o ayudando a liberar a cada uno de los villanos que te has pasado todo el juego intentando encerrar en la cárcel, sigue sintiendo lástima por él. Además, es el responsable de la formación de los seis siniestros de este universo, lo cual no es ninguna broma. Así que también se lleva un buen premio por eso. ¿Ustedes piensan lo mismo? Díganlo en los comentarios. Por mucho que la gente a veces hable mal de él, el universo Ultimate ha demostrado ser el responsable de muchas de las interpretaciones más modernas de los personajes de Marvel, ya sea en los cómics, juegos, películas o televisión. La mayoría de ellos se inspiran directamente en las versiones Ultimate de los respectivos personajes. Por ejemplo, Ultimate Doc Ock, que parece haber tenido una gran influencia en el aspecto de la versión del Doctor Octopus de Sam Raimi, sino en toda la vibra del personaje. Esta versión del Doctor era un investigador que resultó herido en el mismo accidente de laboratorio que transformó a Norman Osborn en el Duende Verde. Al fusionarse con un conjunto de brazos mecánicos, rápidamente se dispuso a armar un plan para vengarse de los responsables del accidente, dándonos de esta manera al Doctor Octopus de este universo. Esta versión es bastante similar al Octopus normal, excepto que tiene la capacidad de comunicarse mentalmente con sus brazos, incluso cuando no están unidos a él y si están lejos. También puede manipular el metal hasta cierto punto, algo similar a lo que se espera de alguien de la talla de Magneto. Incluso una vez utilizó este poder para fabricar unos brazos nuevos sobre la marcha utilizando chatarra, lo que le permite seguir en una batalla un poco más de tiempo. Es una versión genial del personaje y en la que se puede ver claramente la influencia que tuvo en las versiones posteriores del Doctor Octopus. Sin embargo, es una lástima que haya sido eliminado de la forma en que lo hizo. El Duende Verde es un villano poderoso por derecho propio, sin duda, pero personalmente creo que el Doctor Octopus podría con él 9 de cada 10 veces. Pero, lamentablemente, este no fue el caso para nuestro Doctor. La vida era bastante buena para Peter Parker. Y ya sabes que cuando las cosas empiezan a ir bien para el tipo, eso suele significar que algo está a punto de ir terriblemente mal. Es algo así como su esquema. Mientras visitaba a un Octavius moribundo, Otto puso en marcha un horrendo y ruin plan en el que intercambiaba mentes con Peter Parker, lo que le permitía seguir viviendo en el cuerpo de Peter mientras Parker se consumía lentamente en el frágil marco de un hombre moribundo. Sin embargo, Octavius se vio rápidamente influenciado por los recuerdos de Parker, así que decidió intentar continuar su labor heroica de Peter como el superhéroe que es, convirtiéndose en el superior Hombre Araña. Y durante un tiempo, él fue de hecho el Hombre Araña, aunque se ocupó del crimen de una manera mucho más violenta y brutal de la que Peter Parker hubiera hecho, lo que no le hizo precisamente un montón de amigos. Por el contrario, provocó que una turba enfurecida tratara de acabar con él. Sin embargo, Octavius se enteró tiempo después de que la muerte de Peter Parker seguía, de hecho, en su cabeza, enterrada en lo más profundo de su subconsciente. Así que, en un último acto de heroísmo se sacrificó y de esta manera permitió que Parker volviera a tener el control y convertirse en el verdadero Hombre Araña. Ahora, díganme cómo no podría incluir al superior Hombre Araña como una de las versiones más poderosas de Octavius. Es básicamente el Hombre Araña, el tipo que en repetidas ocasiones golpeaba al Dr. Octopus una y otra vez, solo que esta vez sin que la moral y la ética se interpongan en su camino. Además, Octavius se adelantó y añadió brazos robóticos al traje estándar del Hombre Araña. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así que, muchos puntos de bonificación para este detalle genial. Ya debía saber que la versión clásica de Octavius de los cómics iba a aparecer en algún lugar de esta lista eventualmente. Vamos, el tipo es simplemente icónico, ¿cómo podría no estar aquí? Al ser la verdadera base de todos los que le siguieron, esta versión del Dr. es lo más estándar que hay en los cómics. Incluso sus motivaciones originales para dedicarse a la delincuencia son de lo más normales que te puedas imaginar, ya que en realidad solo quería robar bancos y cometer otros delitos con el simple propósito de intentar aumentar su riqueza personal. Sin embargo, a pesar de esto, se las arregló para convertirse en un importante antagonista para el Hombre Araña. Este Octavius también se lleva algunos puntos importantes por ser el que fundó inicialmente a los seis siniestros, y ha estado detrás de prácticamente todas las encarnaciones dentro de su continuidad de los cómics principales. Esta podría ser la razón por la que mucha gente piensa que Spider-Man Sin Camino a Casa va a darnos la versión cinematográfica de ese equipo, ya que Octopus está bastante presente en todos los materiales de marketing de la película. Está bien, eso y que la gente pueda contar cuántos tipos malos hay que se está acercando peligrosamente a los seis. Solo falta que revelen un villano más y estaría listo. Spider-Man Un Nuevo Universo fue absolutamente increíble. No creo que mucha gente discuta eso conmigo. Una cosa que esta película hizo increíblemente bien fue darnos versiones de personajes que conocemos y amamos, pero presentados de una manera interesante o inesperada. Una de las más inesperadas fue fácilmente sin duda alguna la introducción de la doctora Olivia Octavius. Esta Octavius era la científica principal de AlkaMax y estaba trabajando con Wilson Fisk en la tecnología de cruce y manipulación de dimensiones, con la esperanza de hacer historia. Sin embargo, sus planes fueron finalmente frustrados por un grupo de hombres arañas. Sus brazos robóticos son bastante únicos entre todos los doctores Octopus, ya que, en lugar de ser enormes tentáculos metálicos, ella tiene un conjunto hecho de algún tipo de tecnología inflable y muy flexible, que le permite mantener sus brazos en todo momento con ella, llevándolos debajo de la ropa normal que usa, lo que tengo que imaginar que es bastante útil. Más allá de esto, en realidad no sabemos demasiado sobre esta versión de Octavius. Es de suponer que se enfrentó a la versión de Parker de este universo al menos en algunas ocasiones, y parece que hay algún tipo de relación implícita entre la tía May y Octavius, ya que se refiere a ella como Liv, que es aparentemente el nombre con el que la llaman solo sus amigos. Esperemos que podamos saber algo más sobre esta versión de nuestro querido Doctor en un futuro no muy lejano, porque la verdad tengo mucha curiosidad por saber más de esta versión. Por último tenemos lo que bien podría ser el estándar de oro para el Doctor Octopus en casi la mayoría de sus formas. Se trata por supuesto de la versión de la trilogía del Hombre Araña de Sam Raimi, apareciendo en el Hombre Araña 2, que es indiscutiblemente una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Este Doctor fue interpretado por Alfred Molina, que con su matizada interpretación consiguió no solo tocarte la fibra sensible al ver a este científico feliz, bondadoso y cariñoso caer en la locura tras quedar deformado físicamente y emocionalmente por el fracaso de su mayor experimento y la muerte de su amada esposa, sino que también se convirtió en un villano al que, honestamente, deseabas ver derrotar al héroe. Es una versión tan icónica del personaje que cuando llegó el momento de que apareciera en el UCM, naturalmente los guionistas de Disney idearon un plan para traer de vuelta a Molina, dándonos una versión del personaje que aparentemente fue arrancada de su línea temporal momentos antes del final del personaje que vimos en aquella película original. Todo para que podamos tener más de esta versión perfecta. Si consigue o no quedarse tras el final de esta película, o qué papel tendrá que desempeñar en general, es algo que todavía no se sabe a estas alturas, así que tendremos que esperar a ver lo que le para en Sin Camino a Casa para saberlo. En cualquier caso, yo soy uno de los que está emocionado por verlo de nuevo. ¡En serio, ya quiero que se estrene! Hola a todos, gracias por llegar hasta el final, y quiero saber qué es lo que piensan. ¿Cómo clasificarías las diferentes versiones de Octopus? ¿Quisieran incluir alguno que no haya mencionado? Déjenmelo saber en los comentarios o envíen una respuesta a través de Twitter, me encantaría saber de ustedes. Gracias por ver el video y suscríbanse para ver más videos geniales. ¡Gracias!